Nosotros nos hemos contactado acá en el lugar a fines de trabajar en un accidente de tránsito. El mismo se nos ha informado que ahora es 0645, que había protagonizado una camioneta, una Toyota color blanca, la cual lo hacía desde la ciudad de Aymogasta hacia el sentido cardinal este, por la ruta 60. Bueno, aproximadamente a 5 kilómetros de la ciudad es que impacta a un ciclista que lo hacía con el mismo sentido. Aparentemente, no sé si sería por la puesta al sol, de que él no lo visualiza y lo impacta de lleno y lo despide hacia la banquina. Inmediatamente, aparentemente, sería ya un deceso casi inmediato, porque nosotros hemos dado participación a personal de emergencia, se contactan en el lugar y vienen ellos mismos, la doctora Gregoriades, en turno, establece, o contacta, mejor dicho, el deceso de la persona. Aparentemente, sería una persona de apellido Valdés, mayor de edad, así que bueno, estamos trabajando en el lugar.